¡Hola a todos y bienvenidos a Cocina Fácil! Mi nombre es Sandy y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una riquísima pasta con pollo y brócoli que en verdad queda riquísima. El tiempo de preparación y el tiempo de cocción combinados aproximadamente de media hora. Espero que este vídeo les guste, empecemos. Recuerden la lista de ingredientes está en la descripción de este vídeo y también la encuentran en mi blog donde pueden imprimir la receta completa. Empecemos. En un sartén grande van a calentar el aceite de oliva y vamos a cocinar la pechuga de pollo cortada en trozos. La van a sazonar con el tomillo fresco con sal y pimienta negra al gusto y solamente la van a guisar por unos 5 minutos a fuego alto para que tome un poquito de color. No es necesario que la cocinen completamente, solamente quieren quitarle ese color rosado que caracteriza al pollo crudo. Mientras el pollo está listo, ahora en una olla grande vamos a cocer la pasta y como siempre la estoy cociendo en agua hirviendo y el agua está sazonada con un diente de ajo, una hojita de laurel, un chorrito de aceite y sal al gusto. Van a cocinar la pasta por 5 minutos. Después de 5 minutos le vamos a agregar el brócoli cortado en trozos y vamos a continuar cociendo esto hasta que la pasta esté al dente por aproximadamente unos 4 o 5 minutos más. Ya que la pasta esté lista, ahora la vamos a escurrir y la vamos a reservar hasta que estemos listas para usarla. Así es como se ve el pollo después de 5 minutos. Ya no tiene ese color rosado, ya está casi listo pero todavía no está completamente cocido. Ahora lo vamos a retirar del sartén y allí mismo en ese sartén vamos a agregar la mantequilla, una cucharada de mantequilla y vamos a guisar los champiñones por 3 minutos para que se pongan blanditos. Después de 3 minutos ya los champiñones deben de estar un poquito más blandos. Ahora le vamos a agregar el ajo rallado y vamos a revolver esto por 30 segundos solamente para que el ajo también se ponga un poquito blandito. Después de esto le vamos a agregar el vino blanco, van a guisar esto a fuego alto por 3 minutos para que el vino se empiece a evaporar un poco. Después de los 3 minutos le van a agregar la crema, revuelvan bien. Ahora vamos a regresar el pollo al sartén, van a dejar que esta mezcla hierva, lo pueden cubrir para que hierva más rápido. Y ya que la mezcla de la crema esté hirviendo, ahora le vamos a agregar la pasta junto con el brócoli. Van a revolver todo bien para que la pasta quede bien cubierta con la salsa. Después le agregan el perejil picado al gusto y también le van a agregar queso parmesano al gusto. Yo agregué aproximadamente media taza de queso parmesano pero este es al gusto. Revuelvan nuevamente, prueben el sabor, agreguen sal o pimienta si lo creen necesario. Y ya que estén contentas con el sabor, ahora sí la pueden servir. Van a decorar con un poquito más de perejil fresco y un poquito más de queso parmesano. Y eso es todo. Buen provecho. Espero que este video haya sido de su agrado. No se olviden que para imprimir esta y otras recetas tienen que visitar mi blog, el enlace está por aquí abajo. Y recuerden también estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest. Estoy en todos lados así que todos los enlaces están por aquí abajo por si gustan visitarme. Y nuevamente quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para que sigan disfrutando de más recetas. Gracias a todos por su atención y nos vemos pronto. Bye bye.